Porque hoy se va a realizar, o deberíamos decir, ya está realizándose, la segunda marcha federal por la universidad pública. Una marcha que se congrega en el Congreso, en la plaza, frente al Congreso Nacional. La convoca la Federación Universitaria Argentina, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional. Bajo el lema, la universidad no es el problema, es parte de la solución. La movilización tiene su acto principal a las 5 de la tarde en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de Callao y Rivadavia. Y tiene además réplicas en las principales ciudades de todas las provincias del país. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? El objetivo es ponerle un freno al veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. Una ley que fue aprobada por el Senado hace pocas semanas. La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. En la votación en general, la iniciativa tuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención. Es decir, que superó muy holgadamente los dos tercios de los senadores. Esta norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre del año pasado y hasta la sanción del proyecto. En cuanto la norma se aprobó, el presidente anticipó que iba a hacer un veto total. Lo anticipó en su cuenta en la red social X porque, claro, considera que asignar esos recursos, los recursos que dice esta ley, compromete el gran objetivo del gobierno, que es esto de ordenar las cuentas públicas y tener el déficit cero. Algo que, según el presidente, no sería posible en el caso de que esta ley entre en vigencia. El presidente tiene tiempo hasta mañana, jueves 3 de octubre, para definir su veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina, la FUA, vienen reclamando que no lo haga. Mucho se ha dicho sobre esta marcha, que es una marcha política, como si el hecho de señalar a la marcha, a la manifestación, como una manifestación política, fuera una forma de, bueno, de algún modo de desautorizarla, de calificarla de una forma negativa. Todas las marchas son políticas y, por supuesto, que tener una posición u otra con respecto a cómo debe ser la educación pública es una posición política. Cualquiera sea la posición que tengas, a favor, en contra, digo, en defensa o en ataque de cualquier punto, siempre vas a estar atravesado por la política. Y nuestros artistas del puro rock nacional, al igual que de otros ámbitos, se han expresado en defensa de nuestra educación pública y gratuita. En nuestro canal de YouTube, Mega 983, vas a encontrarte con los testimonios de Ale Kurs, del Bordo, a quien escuchamos de fondo, Lula Bertoldi, de Eruca, León Gieco, Juan Subirá, de Bersuit y Wallace de Masacre. Testimonios que fueron recogidos por la iniciativa de Familias por la Educación Pública para la primera marcha que se hizo este año, que fue realmente muy multitudinaria, la que se hizo en el mes de abril. Escuchá lo que dicen algunos de nuestros artistas del puro rock nacional sobre esta convocatoria. Hola, soy Ale Kurs, soy egresado del Carlos Pellegrini, mis hermanos son egresados de la UBA, mi mamá fue profesora de la UBA durante muchos años, soy parte, fui parte y seré parte de la educación pública, siento que fue un espacio de crecimiento, me dieron muchas herramientas de apertura mental, y este momento que estamos atravesando de desfinanciamiento de la educación pública, lo único que hace es despotenciarnos como sociedad, y los efectos nocivos de estas medidas no los vamos a ver hoy, sino que se van a ver a futuro, porque si dejamos de darle elementos y herramientas a las próximas generaciones, los efectos nocivos de eso lo vamos a ver más adelante. La educación es un derecho, y que el Estado garantice la calidad y el funcionamiento de esas instituciones que hacen hoy tan grande la educación de nuestro país, es muy importante. Tenemos que reconocer que hoy necesitan nuestro apoyo y que tenemos que salir a bancar a la educación pública y a la universidad pública y gratuita en toda la Argentina. Hola, soy León Gieco, y quiero sumar mi voz a la defensa de la educación pública, una herramienta fundamental de calidad que iguala oportunidades hacia el futuro. Hola, soy Juan Subirá, miembro de Bersulper Garabat, y les hablo para expresar el apoyo manifiesto de nuestra banda a la educación pública, libre y gratuita, especialmente a la UBA que está siendo desfinanciada por el gobierno. Hola, soy Wallace, cantante de Masacre. Me sumo a la lucha en defensa de la educación pública. La educación pública y la salud pública son las bases del capital humano. Así que sumo mi voz en defensa de la educación pública. Hola, soy Ale Kurs. Bueno, ahí empieza de nuevo el video. Ahí estaban varios artistas de nuestro puro rock nacional expresándose, tomando oposición con respecto a el tema que está en debate hoy, ¿no? Una discusión que todavía está en marcha, que puede llegar a definirse por un veto presidencial o bien, bueno, puede seguir adelante si es que el presidente desiste de esa decisión. En todo caso, hoy la enorme multitud que ves en la calle está para tratar de revertir. Esa decisión presidencial. Ya hay muchísima gente en la calle. Enseguida te vamos a contar, bueno, cómo está la ciudad de Buenos Aires con respecto a este asunto. Pero para cerrar y para ponerle un poquito de onda, un poquito de gracia a este momento, qué bueno que puede ser para muchos algo tenso. Efectivamente lo es. Vamos a cerrar con los auténticos decadentes. Y ese hermoso consejo de unos decadentes maduros, ¿no? Que ya ahora quieren que vayas a estudiar. Vayan a estudiar, son los auténticos decadentes. Ese es el temazo de la una, sonando en mega. Los jóvenes de hoy en día tienen todo regalado. Les gusta vivir de fiesta, no se quieren aburrir. Yo creo que es un problema que merece ser tratado. Si no lo solucionamos, pintanero hay por venir. Parece que ahora nadie se quiere poner las pilas. Y buscan la vida fácil, no se quieren estresar. En vez de trabajo duro buscan cosas divertidas. Y erigen una carrera sin salida laboral. Le escapan a los libros como el diablo al exorcista. Ahora todos quieren ser artistas. Vayan a estudiar, vayan a estudiar. Que en el escenario ya no hay más lugar. Vayan a estudiar, vayan a estudiar. Que si yo me enfermo, ¿quién me va a curar? Vayan a estudiar, vayan a estudiar, vayan a estudiar. Que hacen falsas, cirujanos, ingenieros y dentistas. Los que sobran en este mundo son artistas. El campo de las artes ya está sobresaturado. Son muchos los sin sabores y a muy poco les va bien. Se creen que es pura joda, pero es muy sacrificado. Y para ti un cuate deje venderle el alma a Lucifer. Mejor dedicarle al tiempo alguna cosa productiva. Y así ganarse la vida con orgullo y honradez. Pero son cabezaduras, ya lo tienen decidido. No quieren que les critiquen lo que quieren escoger. Le escapan a los libros como al poncho los nudistas. Ahora todos quieren ser artistas. Vayan a estudiar, vayan a estudiar, que si no la entrada, ¿quién la va a pagar? Vayan a estudiar, vayan a estudiar, que si caigo preso, ¿quién me va a sacar? Vayan a estudiar, vayan a estudiar.